Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejera de Presidencia, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Belenistas, señoras y señores, la tradicional Navidad en sol empieza hoy y lo hace de la mano de su tradicional Belén, de su querido Belén, que desde hace 18 años está aquí gracias a la Asociación de Belenistas de Madrid. Como siempre han estado todo el año trabajando e innovando, pensando cómo hacer un Belén diferente, cada Navidad así lo es, y en realidad tenían otro pensado muy sorprendente que veremos el año que viene. Esta vez nos hemos tenido que adaptar a unas circunstancias especiales muy complicadas, pero efectivamente el Belén está aquí ya, y sobre todo lo han adaptado con mucho cariño pensando en las personas que lo van a visitar en estas semanas y que lo tienen que hacer con la máxima seguridad. Además han estado trabajando en circunstancias muy difíciles, porque han tenido que hacerlo la mayoría, prácticamente todos, desde sus casas, y a pesar de esas dificultades tenemos este Belén seguro, como digo, y que sobre todo nos va a seguir animando a sentir la Navidad, que ese sentimiento siempre nos acompañe, y aunque va a ser unas Navidades muy difíciles, necesitamos seguir viviendo y mirar hacia adelante. En esta ocasión va a ser un periodo muy complicado, muchas familias han perdido a seres queridos, hay muchas familias rotas en Madrid y en el resto de España, pero a todas ellas queremos enviarles un mensaje de cercanía y de cariño. Este Belén, adaptado a los protocolos sanitarios por el COVID, tiene ventilación, tiene espacio, es seguro, pero también es nocturno, va a permitir, ya que va a estar de 10 a 10 de la noche, las cuatro horas de noche, poder seguir iluminado para que todos los ciudadanos lo puedan disfrutar. Y como nos comprometimos el año pasado, va a abrir una semana antes, esto estaba pensado para que todos los españoles que vienen de otras comunidades a pasar este puente tan especial con nosotros lo vieran, y aunque en esta ocasión no va a ser posible, sí que es cierto que va a permitir que todos los ciudadanos que se queden en el puente en Madrid, todos, tengan la oportunidad de disfrutarlo una semana más y unas horas más. Va a estar hasta el 6 de enero y en él, además de todas las escenas destacadas, hay 200 figuras y dos cascadas que son una auténtica preciosidad. Y además un hospital que es un gran homenaje a todos nuestros sanitarios. La verdad es que el Belén está todo lleno de detalles. La Navidad y el Belén celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret. Con el nacimiento de Cristo medimos los siglos y se funda nuestra civilización. Dios se hizo hombre. Por eso, desde el cristianismo, nuestra cultura celebramos el hecho mismo de ser humanos. Esto nos recuerda que necesitar y necesitarnos nos hace verdaderamente humanos. En el mundo en que en otros tiempos era cristiandad y hoy llamamos Occidente, a diferencia de las sociedades colectivistas, cada uno es insustituible y nadie puede quedarse atrás. Al tiempo que celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos la Epifanía, la tradicional fiesta de los reyes magos que simbolizan la manifestación de Dios a todos los pueblos de la tierra, a todas las razas orientales, blancos y negros. El cristianismo se hace así nada más nacer. Católico significa universal. Por eso España siempre ha sido un pueblo universal, integrador, que promovía el mestizaje en América, que trataba al otro, al diferente y lo hacía como persona. Ser católico es la antítesis de ser racista o insolidario. Además es la celebración de la familia, de la infancia. Todos pilares de nuestra civilización occidental se tenga o no se tenga fe, porque sobre los evangelios, sobre la cultura griega y sobre el derecho rumano se funda nuestra cultura, nuestras formas políticas, nuestra misión del mundo. En esta forma de vida occidental universal es lo que representa la Navidad para creyentes y no creyentes. Un pueblo que olvida sus raíces espirituales y filosóficas no solo se aniquila a sí mismo, sino que priva al mundo de la forma de verlo. Por eso en la Comunidad de Madrid celebramos la Navidad y celebramos este maravilloso nacimiento. Paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Paz y amor. Feliz Navidad y bien hallados a este Belén que es de todos. Y ahora quería dejar un mensaje político de actualidad que nada tiene que ver con el nacimiento, con el Belén, por supuesto, y que tiene que ver con una serie de declaraciones que han realizado a lo largo de la mañana tanto el presidente catalán como un diputado de Esquerra. Han acusado a Madrid de competencia desleal en materia de fiscalidad, que se beneficia de ser capital, que creamos dumping fiscal, el famoso mantra, que Madrid está lleno de grandes fortunas y que se nos pide lo que al resto de la Unión Europea. Y para colmo, este diputado ha llamado hospital de cartón-piedra al Isabel Zendal. Yo quería señalar varias cuestiones. En primer lugar, que no todas las capitales son el motor económico de su país. Hay muchísimos países en Europa como ejemplo. Después, que tiene que estar yendo muy mal al independentismo catalán para estar siempre poniendo a Madrid en el objeto de todas sus iras y, sobre todo, culpabilizando a los madrileños después del año que han vivido. Después de la tragedia que se ha vivido en esta comunidad, después del zarpazo económico que se han llevado las clases medias, los comerciantes, la hostelería y todos ellos. Y que tengamos que estar escuchando estas cuestiones, ante todo, es de una gran mezquindad. Porque por más que se suban los impuestos en Madrid a Cataluña, no les va a ir mejor. No va a ir mejor porque ese dinero no va a llegar a la sociedad catalana. Ese dinero se va a quedar por el medio. Y se lo van a quedar los independentistas, que son un simple negocio. Y vamos a poner ejemplos. Los nacionalistas gastan al año 1.700 millones en acciones independentistas. Solo en la TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres cendales. En Acción Exterior, en su agencia pública de noticias, en promoción de la lengua, en la identidad digital catalana, entre todo, entre esos 1.700 millones de euros, se están gastando 17 cendales al año. En impuestos propios, Cataluña tiene 15, Madrid tiene dos. De esos 15 que tienen los independentistas, está el canon al agua, la tasa turística, las bebidas azucaradas, al impuesto sobre activos no productivos de personas jurídicas, sobre viviendas vacías, hasta 15. Madrid tiene dos. Si tenemos en cuenta, además, todos los tramos de IRPF, que en Cataluña son los más altos y en Madrid los más bajos, probablemente aquí tengamos un problema de conceptos. En estos impuestos propios de los independentistas, los catalanes están pagando anualmente 3.424 euros más que los madrileños. Es decir, todos los años los catalanes pagan otros 34 cendales en impuestos a cargo de los independentistas. A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos, y menos para pagarles el negocio. Y el último apunte que quiero trasladar con el Hospital Cendal, después de todas las declaraciones que llevo escuchando todo el día, es que en Madrid han muerto muchas personas. En Madrid durante días, durante varias semanas, morían 500 personas todos los días. Una noche llegamos a tener 900 fallecidos. Y ahí me juré y nos juramos como Gobierno autonómico hacer lo imposible, lo que fuera, para no volver a vivir esas situaciones. Para no tener a personas, a nuestra gente, a los ciudadanos a los que representamos, ni en el suelo ni en sillas. Ya hemos vivido varios virus, varias epidemias, accidentes aéreos, atentados. Y por tanto, lo que queremos es descongestionar hospitales. Lo que queremos es proteger a nuestros sanitarios, para que nunca más vuelvan a contagiarse de esa manera. Queremos cuidar a nuestros ciudadanos. Yo desconozco qué hacen los independentistas en esta materia, no me meto, pero sí se critican todo lo que hace este Gobierno, tanto otros gobiernos autonómicos, el Gobierno de España y sobre todo los nacionalistas. Yo ahí no me meto. Desde luego tengo claro una cosa, cuánto vale una vida, porque para mí no tiene precio. Y por eso está ese hospital. Gracias. Aplausos. Gracias.